¿Qué es la fotografía de Prensa y Deportes? Bueno, Ramón Navarro, José ha introducido antes un poquito lo que es la fotografía de prensa y deportes. Yo os voy a hablar sobre todo de fotografía de prensa deportiva. Es lo que llevo haciendo los últimos casi 20 años. Desde el año 96 trabajo para el diario Marca. Empecé trabajando en Alicante y me he ido trasladando. Actualmente vivo en Sevilla y trabajo en Sevilla, moviéndome por Sevilla, Andalucía y otros eventos que van surgiendo, me van mandando. Comentaros, como pequeña introducción, lo que hacemos nosotros, el fotografía de prensa. Nos encargamos de ilustrar periódicos, páginas web, nuevos dispositivos. Y somos los encargados de contar las imágenes, contar las noticias con imágenes. Y nuestra función sobre todo es, siempre se ha dicho que una imagen vale más que mil palabras. Hay palabras en los periódicos, hay texto en los periódicos, pero nuestras imágenes tienen que informar. Nosotros estamos para que mucha gente no recorre el texto de un periódico, no lee un periódico, lee titulares y ve imágenes y pies de foto. Cuanto más descriptiva sea la imagen, cuanto más rápido asimiles que con la imagen ya sabes de qué va la noticia, mucho mejor. Hay gente que se puede leer los textos, se lee las crónicas, pero la imagen ha de ser muy descriptiva, impactante, y que se te quede en la memoria y que te transmita la noticia sobre la que trata el texto. Muchas veces no tenemos tiempo para detenernos en composición, en estética, en la luz. Nos enfrentamos a muchos eventos donde no controlamos la luz, donde, como ha comentado José, muchas veces nosotros en interiores rebotamos techos y cuando vas a rebotar el techo te ves unas vigas de madera y un techo negro. El fotógrafo de prensa, con cierta experiencia, lo que sobre todo hace es resolver la situación. Resuelve la situación con sus conocimientos y hay eventos que son más pausados, una rueda de prensa, pero hay eventos que son mucho más rápidos y estás esperando a que el político de turno o las dos personas que están hablando lancen una mirada o pasen por delante de un cartel que identifique el lugar o sea descriptivo para la noticia. Intentamos siempre con las imágenes transmitir una sensación. Intentamos también con las imágenes localizar el evento. Jugamos mucho con los fondos. Si estamos trabajando, estamos en un entrenamiento de un equipo en concreto y ese equipo está disputando una competición europea. El fotógrafo siempre dirige la mirada hacia los fondos porque siempre hay un cartel en el fondo que pone UEFA Champions League. Entonces puedes ubicar ese entrenamiento en concreto de ese equipo con el fondo. Además el fondo tiene valores compositivos. El jugador va en una esquina, el fondo te hace una diagonal y además te transmite de que ese jugador está en un entrenamiento de esa competición en concreto. La imagen tiene que ser muy sencilla y el mensaje tiene que ser muy directo y muy claro. Casi todo lo que os voy a hablar es sobre mi especialidad. He trabajado en otras especialidades. Al principio colaboraba con pequeñas editoriales, luego con periódicos de tirada nacional, pero estoy muy encasillado y casi todo lo que hago, el 90% de mi trabajo, es fotografía de prensa deportiva. Y casi todo es fotografía de prensa de acción. Todo lo que habla José sobre los equipos, el servo que utilizamos, los sensores de expansión, todo eso un fotógrafo de deporte lo tiene que tener muy claro y es lo primero que hace. Hace muchos años que los fotógrafos de deporte trasladaron los botones de enfoque a la parte trasera. Lo inventó Canon al principio, lo siguió Nikon y fuimos los primeros que disociábamos el enfoque con el disparo. Para nosotros es muy importante porque nosotros no dejamos de, como digo yo, de soltar el pulgar detrás, porque todo se mueve. Los objetivos estabilizados nos viene muy bien el día que le demos un motor estabilizado al jugador. El día que se lo pongamos en una mochila y lo paremos, pues diremos fenomenal. Normalmente no lo solemos utilizar. Nosotros, ahora mismo, fotografías se hacen más que nunca, fotografías de prensa, fotografías de todo tipo, de naturaleza, de arquitectura, de todo tipo. Lamentablemente se trabaja menos que nunca. Se ha democratizado, gracias al tema digital, la fotografía, pero eso hace que nosotros luchemos contra redes sociales, contra microstock, microagencias, agencias. El trabajo está regular e intentamos especializarnos lo máximo posible. Sigue haciendo falta fotógrafos de deporte a pie de campo y a pie de cualquier competición importante. Estamos rodeados de redactores o gente que incluso hace desde la grada fotografías y las manda a través de las redes sociales. Bueno, nosotros tenemos que diferenciarnos y marcar un poquito la diferencia en la imagen. Antes de ver la presentación, en la presentación vais a ver la mejor manera de ver cómo trabaja un postulazo de deporte, las diferentes especialidades, disciplinas que trabajamos y las diferentes situaciones a las que nos enfrentamos. Contaros un poco el equipo técnico que nosotros usamos. Las cámaras, pues las más rápidas posibles. Yo en concreto uso Canon y yo en estos momentos uso Mark IV porque cuanto más rápida, bueno, pues las secuencias de imagen de cualquier deporte tendrán más posibilidades de elegir el momento en que un jugador tiene su cabeza en contacto con el balón. O sea, cambia mucho. Cámaras que disparaban ocho fotos por segundo, disparan ocho fotos por segundo, resulta que remata un jugador o un jugador de baloncesto hace un mate y resulta que no ves el balón. Y tú dices, coño, si tengo una cámara que hace ocho fotos por segundo, ¿qué pasa? Bueno, pues entre... Si calculáis, por ejemplo, la carrera de los cien metros, cada décima, un corredor, avanza casi diez metros. O sea, es bestial. O sea, lo que te estás perdiendo. Lo que te estás perdiendo es bestial. Estamos muy acostumbrados a disparar miles de imágenes en cada evento. Cuando nos enfrentamos a un evento, pues en un partido de fútbol, si vas con dos o tres cámaras, al final te puedes encontrar con dos o tres mil imágenes. Dos o tres mil imágenes que hay que visualizar, editar, meter un pie de foto y transmitir. Y si son eventos de cierta relevancia, esas imágenes tienen que ir a los primeros diez minutos, tienes que mandar tres o cuatro imágenes, porque las páginas web van actualizándose, van actualizando los resultados. Hay incluso páginas web que hacen seguimiento de ciertos eventos. Entonces, si, por ejemplo, el último Madrid-Barça, bueno, pues desde el minuto uno o dos, las agencias de fotografía están sirviendo imágenes. Sirven imágenes, tienen sus propios editores gráficos para las imágenes. Ni siquiera los fotógrafos de agencias en los grandes eventos tocan las tarjetas, porque directamente las pinchan y a través de un software especial se transmiten a un editor, que un editor visualiza miniaturas y va robando imágenes de ese fotógrafo. Entonces, se trabaja más libre. Los fotógrafos de prensa, que no tenemos eso, tenemos que hacer todo el trabajo. Nosotros estamos, por poneros un ejemplo, lo que más hacemos nosotros, en concreto, lo que más hago yo, evidentemente, un 80-90% es fútbol. Bueno, pues en un evento de fútbol, estás con la cámara, estás con otra cámara, puedes situar con un dispositivo remoto detrás de la portería, puedes llevar una tercera cámara con un 70-200 y vas haciendo fotos y te juntas con que antes de la primera parte te están solicitando imágenes. La página web tiene que ser actualizada, incluso hay pinchas en el partido de la página web y hay un redactor que está comentando a través de la página web y de redes sociales las jugadas del partido, la gente le está comentando y ese redactor se alimenta de nuestras imágenes. Si es un partido de poca importancia, a lo mejor no te la solicitan, pero si tiene cierta relevancia, tienes que ir un poquito más rápido e ir mandando. Siguiendo con el equipo, José ha comentado cámaras, por ejemplo, que él usa de formato completo. El fotógrafo puro de prensa deportiva no suele trabajar en full frame, excepto los de Nikon. Nikon ha pegado un salto claro en los últimos años y se ha puesto a la par con Canon. Estaba muy retrasado y se ha puesto a la par. En mi caso en concreto, no podemos... Yo cuando me han pasado a mí, por ejemplo, una 5D, que hace 4 o 5 fotos por segundo, no me ha servido absolutamente para nada. Los sensores de foco van muy atrasados, los puntos de enfoque son muy atrasados, y el buffer se te llena y aquello no te rinde. Si vas tranquilito, si vas a hacer un evento, un reportaje o algo, la calidad es excepcional. Pero, como os he comentado, nosotros tenemos que resolver y puede haber un compañero que venga con un full frame y haga una foto espectacular. Pero a mí me llaman y me dicen pues Cristiano Ronaldo ha levantado el codo a no sé quién. Entonces, el que la va a tener es el que está haciendo 10 fotos por segundo. No la va a tener el de full frame, seguramente, porque entre fotograma y fotograma no va a estar la foto que le solicitan. El trípode, por ejemplo, lo que comentaba José, nosotros no solemos utilizar trípode. Los eventos, las situaciones, depende de qué estás haciendo, si estás haciendo atletismo, si estás haciendo gimnasia, si estás haciendo voleibol. Lo que vamos es con monopié para los grandes teles y con eso nos tenemos que mover. El trípode nos fijaría demasiado al sitio y nosotros tenemos que movernos. Si tienes que cambiar de disposición en el terreno de juego, tienes que cambiar de banda. A la vez que estás cambiando, has tenido que transmitir. Hay que intentar minimizar el peso y los trastos que lleves contigo porque es un trabajo que ahora mismo se hace la inmediatez de las páginas web y de los periódicos es tan grande que hay ciertos accesorios que no llevamos. Vamos muy cuadriculados. Yo llevo una bolsa y la misma bolsa va el portátil, van los dos cuerpos, 70-200, flash y 6-7 tarjetas. Cuando me planto la disposición en un evento, el portátil va encima de la bolsa, va abierto, va conectado a través de... Si hay wifi en el estadio, pues fenomenal. Si no, utilizamos los pinchos de 3,5. Y el software, por hablaros un poco de lo que es la edición de las imágenes y cómo capturamos, evidentemente nosotros capturamos en JPG. La cámara intentamos personalizarla lo máximo o lo que nuestro periódico nos pide que personalicemos. Perfiles de color sí que van en Adobe, pero los parámetros van muy justitos para un Photoshop básico, un programa de visualización de miniaturas, puede ser fotomecánic, puede ser fotostation, y de ahí, con unos pies de foto pregrabados anteriormente para el evento, visualizamos, pasamos a Photoshop, niveles, ajuste, JPG, el FTP está abierto y vas haciendo. Y todo eso el partido lo tienes delante y no has de perder lo que tienes delante, que es el partido. Muchos fotógrafos de deportes, yo en mi caso, lo que solemos hacer es escuchar la radio, ponemos un USB, un MP3 y seguimos la radio. Si en ese momento bajamos la mirada a pantalla, si el árbitro va a sacar tarjeta amarilla, esa foto me la van a pedir. Entonces me lo chiva el de la radio. Entonces yo levantaría la mirada en ese momento y el monopié lo tengo en la mano izquierda, el portátil lo tengo con la mano derecha y tendría la foto de la tarjeta amarilla, de la expulsión, del entrenador que se ha vuelto loco, entonces es un poco la dinámica que el recién llegado no tiene. El recién llegado al día siguiente si ves sus fotos a lo mejor tiene alguna foto mejor que la mía, pero a lo mejor esa foto ni siquiera consigo transmitirla. El periódico estaba cerrado. El fotógrafo de deporte, el fotógrafo de prensa lo que hace es resolver. Resolver. Hay veces que la foto es buena, hay veces que las fotos buenas se quedan muertas porque una foto muy buena a lo mejor no ha informado tanto como lo que te han pedido, que lo que te han pedido está muy lejos y has tenido que recortar, poner una más, pero era lo que pasaba porque en ese momento él recoge pelotas, se había escondido la pelota y había un jugador delante pidiéndosela y eso es lo que quiero reflejar el periódico. Y a lo mejor se te ha quedado una foto en el disco duro que es un agarrón bestial pero esa no informa tanto como lo otro que lo otro siquiera noticia para el periódico. José habla también de las agencias y comentaros un poquito la diferencia de cómo trabajamos los fotógrafos de prensa más clásica entre comillas a las agencias. Las agencias depende del sitio y depende del evento. Las agencias clásicas Reuters, Franz Pérez, Getty y AP son las que suelen trabajar en España son grandes fotógrafos fotógrafos muy acostumbrados a grandes eventos, a la presión, a transmitir grandes imágenes y suele diferenciarse cuando veis un trabajo de un fotógrafo de agencia a un fotógrafo de prensa por ejemplo en mi caso deportiva os quedaríais muchas veces con el fotógrafo de agencia verías estéticamente esto, esto pero el fotógrafo de agencia a lo mejor no le da tanta importancia a ciertas tonterías como por ejemplo si estás escuchas que Mourinho le está echando una bronca a uno que tiene a su derecha eso está saliendo en la tele eso se está viendo en la redacción del periódico lo están viendo diez redactores y el director uno levanta la mano y va a pedir esa foto el fotógrafo de prensa deportiva sabe de sobra lo que le van a pedir o lo que no le van a pedir la foto del de Reuters o Frank Press gráficamente o estéticamente puede ser más bonita pero probablemente esa foto en concreto no la haga aparte que no le sirve Reuters, Frank Press, Getty distribuyen a nivel mundial y yo por ejemplo por centrarme en mi periódico lo que va a querer es información relativa solo al Real Madrid o a la polémica que genere uno u otro luego también por ejemplo incluso cambian las imágenes trabajando dependiendo para qué periódico compañeros por ejemplo de Sport y Mundo Deportivo en el mismo partido harán diferentes imágenes que las que haga yo si trabajo para marca o para AS yo me fijaré en las alegrías de mi equipo mi supuesto equipo ellos estarán buscando la polémica los penaltis contrarios cada uno sabemos dónde estamos y cada uno buscamos nuestras cosas es un poquito de para acabar un poquito con esta introducción antes de ver las fotos las fotos las iré comentando y es la mejor manera de ver situaciones reales nosotros nos enfrentamos ahora me hacen muchas preguntas sobre esto y si estamos haciendo ya si no hacemos hacemos vídeo ¿qué hacemos? bueno pues sí nosotros ya hacemos como digo yo lo que sea la cosa está regular y antes éramos muy sibaritas muy tal pero el vídeo se ha impuesto hay plataformas de internet de pago las páginas web solicitan vídeo si lo veis en las estadísticas la gente pincha mucho en los vídeos y los fotógrafos estamos ahí antes podíamos tener la excusa de que no yo no cojo la cámara de vídeo no, no yo te entrego ahora una Mark 4 y no le des a este botón dale al de la derecha que graba vídeo evidentemente estamos en ello estamos muy verde estamos empezando pero estamos en la acción y tenemos que hacerlo problemas que tenemos nosotros problemática del sector de prensa y prensa deportiva es un poco lo comentaba al principio la democracia esta de la fotografía hace que todos los que estáis aquí seáis potenciales fotógrafos de prensa o de prensa deportiva la competencia es yo puedo competir contra cualquiera de vosotros y cualquiera de vosotros puede tener una imagen mejor que yo porque está en ese momento yo no estaba y ahora mismo blogs, redes sociales páginas web inundan las redacciones los redactores están continuamente enganchados a facebook y ven fotos fotos que la que la gente cede nosotros tenemos que intentar diferenciarnos intentamos diferenciarnos con algunas imágenes que vais a ver que tienen que ser imágenes únicas imágenes únicas que transmitan la fuerza la garra de ese evento y que transmitan la información que el periódico va a dar en ese momento vamos a ver la presentación y cualquier cosa que veáis aspecto técnico estético o algo pues si queréis comentar la imagen si no vamos pasando a la siguiente vais a ver imágenes muy publicables porque es lo que quiere ser imágenes que están durmiendo en el disco duro que dice esta foto está muy bien bueno pues esa duerme en el disco duro porque no transmite ninguna información que texto le pongo a esa imagen o sea que texto no que noticia va con esa imagen hay imágenes que no tienen noticia porque ah la foto es muy bonita pero quien ganó ese partido ah pues no lo sé bueno pues esa foto hay veces que se duerme Ramón si una pregunta es más en relación con el equipo ya que vosotros sois fotógrafos que disparáis tantos miles de fotos al día como notas que responden los obturadores que muchas veces dicen que el obturador se castiga mucho con los miles de disparos que se hacen ahora como José comentaba con los discos duros están los que se rompen los que se van a romper los obturadores se rompen todos se rompen absolutamente todos yo todavía no he roto el de la Mar 4 pero pues de la Mar 2 y la Mar 2N pues habré roto 6-7 obturadores gracias a Dios yo no pagaba las reparaciones las reparaciones eran siempre lo mismo 600-700 euros de cambio de obturador ha habido obturadores que han saltado de una Mar 3 en un partido del Madrid me ha saltado y me ha saltado una cortinilla que pude meter la mano y sacarla físicamente se parten son cosas mecánicas y se parten entonces las estadísticas que dan las marcas me imagino que será como cuando Ikea prueba un sofá bueno pues habrá alguien ahí dándole ¿cuándo se te ha roto? disparo 73.000 apúntalo ¿cuándo se te ha roto? disparo 200.000 bueno pues ¿cuál es la media? 150.000 se os puede romper el disparo 20.000 el muelle que levanta la palanca roza con algo a mí se me han roto de todas las maneras lo que se ha comentado una Mar 3 con la cortina en la mano que lo que hice fue pues meter la cortina adentro poner la tapa y mandarla al periódico se reparó o se rompe muchas veces sutilmente que puedes trabajar con ello porque una cortina se ha desplazado ligeramente y lo que ves es a velocidades de obturación inferiores a 1.500 ves una pequeña superiores a 1.500 perdón ves una pequeña sombra que se va oscureciendo en velocidades de 1.000 1.000 1.000 si os pasa eso para resolver en ese momento la foto bajáis la velocidad 1.250 1.200 y no aparece esa pequeña sombra y si vais subiendo ves que aparece bueno pues en mitad de un evento pues yo he cogido he solucionado y luego no se veía físicamente las cortinas rotas pero alguna estaba desplazada y alguna creaba una pequeña curva en el encuadre pero se rompen todos si rompéis muchos es buena señal de que hacéis muchas fotos eso está bien vamos con la presentación y bueno antes quería también algunas cosas que ha comentado José por ejemplo la exposición pues él la ha hecho en base a unas imágenes que él ha podido trabajar tranquilamente o sea desde luego por ejemplo la primera imagen entonces que yo he visto la foto es impactante y es la foto buena de natación hay muchas fotos de natación hay gente que instala control remoto debajo de no sé si acordáis en las últimas olimpiadas hay una imagen muy famosa pues unos bufos instalan cámaras remotas debajo de la piscina y Michael Fels no sé si para la sexta o séptima medalla hubo un momento que no se sabía quién había tocado en los marcadores de Omega pues había una imagen con ojo de pez que encuadró a Phelps con el contrario no me acuerdo prácticamente los dedos estaban esa imagen dio la vuelta al mundo durante varios días varios días fue la más publicada desde luego y eso las agencias lo tienen muy controlado estadísticas contadores y un periódico grande las agencias lo que quieren es que esa foto la necesites los periódicos grandes se van a van a tener mucha precaución en quitarse de en medio a alguna de las tres cuatro grandes agencias porque no se puede permitir un periódico grande de repente por presupuesto darse de baja en en France Press o en Reuters que son las dos más clásicas y de repente el que ha puesto el como digo yo el remoto bajo el agua ha sido una de ellas nada más y esa imagen se repetiría tanto que el periódico ese al día siguiente se volvería a suscribir en eso no se suelen cortar los periódicos siguen pagando religiosamente Reuters France Press intentan quitar de otras cosas intentan quitarse autónomos intentan quitarse pero eso tienen que mantenerlo esas imágenes les hace falta lo que comentaba de la foto de natación de José esa posición por ejemplo tiene José de frente bueno pues esa posición por ejemplo no la tienes tú yo por ejemplo en los Juegos Mediterráneos de Almería hacía natación tenía la acreditación mejor posible tenía como medio nacional tenía el pool podía en atletismo cruzar a interior de pista había otros medios que se quedaban fuera de pista pero por ejemplo en natación José no podía haber estado ahí por una razón porque José estaba en posición de salida de la nadadora José estaría lateralmente en ese momento si el evento es muy grande el evento es Gordon o José en ese momento se tiene que poner mucho más atrás y no con un 402.8 y full frame tendría que estar con 1.3 1.6 y un 600 para estar atrás de la posición de salida de nadadora o posición de jueces porque José en ese momento que está está muy delgadito taparía al juez taparía en ese momento al juez en cuanto a lo que comentaba José por ejemplo también nosotros casi siempre yo por ejemplo cada uno tiene su manera de trabajar pero normalmente casi nadie pasa lo que se ha hablado varias veces de one shot y enfoque predictivo casi siempre estamos con los enfoques predictivos en servo y casi siempre todos los fotógrafos especializados están con el botón trasero nosotros siempre trabajaríamos en servo el corredor quien fuera el entrenador está parado el servo no se va a mover se va a quedar en su sitio con las cámaras avanzadas además hay funciones para decirle que la sensibilidad del servo sea lenta o muy lenta nuevamente por ejemplo yo en mi caso la pongo moderadamente lenta y si pasa cualquier cosa por delante o por detrás no se va a ir rápido a buscarlo y no se pone el one shot ¿por qué? porque no sabes cuándo va a empezar a moverse cuándo no va a empezar a moverse y no sabes si cuando empieza a moverse hace algún gesto raro que puede ser noticia no te puedes permitir el lujo de perder imágenes nunca sabes exactamente qué es lo que va a pasar cuándo el entrenador que está perdiendo se va a llevar las manos a la cabeza nunca lo sabes entonces por ejemplo para el seguimiento expandiendo los sensores que tienen algunas cámaras para que en el centro si desaparece del centro el motivo no se te vaya al foco al final colocando en el lento moderadamente lento las velocidades de seguimiento de los sensores haces que el foco no se te venga alante o atrás sino que te siga el motivo y cuando vas a disparar a alguien que está parado o por ejemplo un par de personas que están charlando tú estás con un 300 y en el fondo hay un público y el foco quiere comerse al público porque quiere irse al fondo con el foco detrás lo que haces es pegas un pequeño roce de foco en servo al que está a izquierda a derecha ya lo tienes lo tienes parado y en el momento que sueltes ya puedes disparar recomponer y tendrás tus dos personajes el centro libre o sea que en ese sentido hace años que yo no toco el one shot vamos a ver la presentación y la vamos comentando vais a ver muchos tipos de deporte y casi siempre va a ser acción hago otro tipo de fotografía me puedo enfrentar a un reportaje más tranquilo pero es que es muy pocas veces hasta cuando hago un reportaje al tío lo tengo el último reportaje que hice estuve la semana pasada en la Final Four de baloncesto que hubo de la Europa en Italia y me piden un reportaje y el reportaje se lo hice en las escaleras del avión porque es que el tío iba a coger el autobús entonces yo tenía entre la escalera del avión y el autobús buscar algún motivo para hacer el reportaje digo pues venga súbete a la escalera del avión subió la escalera del avión bum 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 el flash si yo saco el cable para diferenciar el flash de la cámara si saco algún difusor o si me pongo a quitarle la tapa de arriba al difusor o no el jugador está en el hotel o sea yo tenía que resolver evidentemente el reportaje es más bonito con dos unidades con no sé qué con un ayudante no es el caso o sea yo hago un reportaje parado en estudio una vez al año y si se lo hago a me ha pasado que se lo he hecho a Fernando Torres y Fernando Torres estaba muy tranquilo en el hotel pero el representante lo tenía comiéndome la oreja que se tiene que ir que se tiene que ir se tiene que ir y tú estás moviendo los flashes el fondo no sé qué y tienes a alguien siempre aquí que te come la oreja venga vaya pues ya hay que resolver el tema vamos a ver las imágenes os comentaré brevemente cada imagen la primera por diferenciar un poco porque como hay mucho fútbol digo vamos a cambiar un poco y aquí y además aquí puede disfrutar la primera media hora pero esto es la triple travesía del estrecho de David Meca cuando ya pasan tres o cuatro horas yo ya estaba vomitando boca abajo en el barco y ya me daba igual que pasasen Calderones el monstruo el lagonés pero son ahí hay que resolver y además de resolver salir vivo ir tres veces el estrecho Gibraltar de un lado a otro y al final acabando dormí en Ceuta sin ropa mojado sin hotel y al día siguiente volví en ferry a Algeciras es muy bonita la fotografía de prensa es bonita pero 14 horas en un barco en el estrecho Gibraltar sin moverse es duro este es un tipo de imágenes para ubicaros un poco esto es un partido Almería-Barcelona y esto fue 0-8 entonces en los primeros 10 minutos había ya 500 fotos porque seguir a Messi era y metía un gol y otro gol y otro gol y entonces tienes que tener los goles y además los que pueden ser susceptibles de ser un gol y no paraba aquello era y esta imagen además es una imagen que tiene fuerza que es buena y además es noticia porque el portero recogió el balón ocho veces entonces esta imagen muchas veces las imágenes que se hacen con los remotos detrás de la portería no se usan pero esta imagen es muy descriptiva tiene tiene fuerza y informa de lo que hizo el portero que lo único que hizo fue recoger balones detrás de la portería por situaros un poco estas cámaras se sitúan detrás de la portería con un angular aquí se habla algunas veces de los dispositivos que se utilizan yo en mi caso utilizo unos Pokewizard yo tengo un Pokewizard instalado sobre mi cámara la principal con un tele con un 300 o un 400 y esa cámara le va dando la orden a la otra entonces yo me tengo que olvidar de la otra cámara yo en el descanso al final del partido recojo la tarjeta que está detrás y va haciendo todas las mismas fotos que yo voy haciendo con la cámara que lleva el 300 que va conmigo entonces el 99% de las fotos no valen para nada pero sabes que hay algunas fotos que si será el momento aquí esto es un no suele pasar pero se suele enfrentar y si conoces al jugador en este caso es Luis Fabiano del Sevilla es un partido de Zaragoza-Sevilla sabes que puede pasar entonces el fotógrafo de prensa deportiva si además está siguiendo a su equipo tiene se puede anticipar un poquito a los compañeros porque hubo un rifirrafe este se pone nervioso con nada y se armó una bestial estuvieron durante 15-20 segundos pegando pero los 2-3 primeros segundos yo ya estaba disparando porque lo veías lo veías que se iba a liar